Aries, ¿qué dijeron? La abuela ya nos quedó mal. Pues casi mis ángeles porque no podía escribir. Y miren que hacerles el horóscopo sin escribir es un poquito difícil. Por ahí estaba leyendo a uno de los angelitos del canal a David Puerta y dije no, 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 no me voy a dormir sin subirles aries. Así que vamos a ver cómo me les va a ir lo que resta de noviembre. Pues fíjense que mis carneros así tercos todos ellos, pues este mes están muy juiciosos y muy puestos a cerrar muy bien el año. Esto es buenísimo, ¿eh? Porque van a lograr estabilidad como no tienen una idea ahora para el 2022. ¿Y qué mejor si cerramos bien este año? Los carneros este 2021 aprendieron de sus errores. Se dieron cuenta que el actuar a lo loco no me les deja nada bueno. Y sí, 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 me refiero a esa cantaleta que he tenido todo el año de que no actúen sin reflexión ni cautela. Y en eso, ¡ay! Los arianos son los reyes. Aries creo que es el signo más terco que tenemos en el zodiaco. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieren, porque pueden y porque se les da la gana, así de sencillo. No importa que les digan que les van a salir mal las cosas, no importa que les digan que es peligroso, no. El ariano tiene que ir a comprobarlo por sí solo. La buena noticia es que este 2021 aprendieron bastante y el 2022 van a estar muy moderados. En este momento, pues ya estamos prácticamente en la segunda quincena de noviembre, mis ángeles. ¿Y cómo llega el carnero? El carnero llega muy seguro de que va a hacer sus cosas bien. ¿Y cómo? De la manera correcta. ¿Por qué? Porque le dijo a alguien, no, señores, porque ya tomó sus decisiones solito el carnero en base a los resultados que tuvo este 2021. ¿Estén conforme? Pues aquí ya sería cuestión de revisarlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se dieron sus buenos frentazos, pues fue por decisión propia. Y esto es justamente lo que le gusta al carnero. Por eso pueden estar seguros de que el 2022 les espera un buen año. Nadie les va a platicar qué es lo que salió mal. Nadie me les va a platicar por dónde no caminar porque lo tienen súper comprobado. Aparte de que para muchos de ustedes este 2021 fue un año, si no perdido, demasiado lento para las expectativas que tenían. Y este año, pues el carnero no solamente va súper decidido a cerrar muy bien el año, sino que tiene muy claro qué es lo que quiere para el próximo. Entonces, este mes de qué se irá a tratar, mis ángeles, de poner en orden nuestras cosas. Entonces, esa cabecita loca que ya está más que aplacada, este es un mes excelente para que comiences a hacer proyectos. ¿Hacia dónde se dirige Aries? ¿Qué es lo que quiere hacer Aries? Y con esto me refiero en todos los sentidos, ¿eh? No solamente buscando la estabilidad profesional que necesitas. También en cuestión sentimental, en cuestión de familia. Este mes de noviembre para el carnero es de dejar ir. Es de organizar y de tomar esas decisiones que has venido aplazando. En algunas ocasiones por desidia y en otras tantas por temor a fracasar. Pero de cualquier manera el carnero está listo para tomar decisiones. Y este 2022 no solamente comienzas el año. También muchos carneros van a comenzar un negocio, van a comenzar una vida de pareja, van a comenzar siendo papás. Sí, sí, me oyeron bien siendo papás. Así que noviembre y diciembre. Más vale que si no están muy interesados en comenzar una familia, pues se me cuiden. Si no, ya estaré esperando las invitaciones para los bautizos. Ah, sí, porque quiero que sepan que también van a andar muy cariñosos ellos y ellas. La buena noticia es que Cupido va a estar de su lado, mis ángeles. Y va a florecer prácticamente todo lo que me comiencen a sembrar en lo que es noviembre y diciembre. Pero de diciembre ya hablaremos más adelante. En cuestión de salud, aquí sí van a tener que cuidarse un poquito más o cargarse sus pastillitas para los dolores de cabeza, mis ángeles. Porque el carnero se me va a sobrecargar de trabajo. Trabajar, mis ángeles, como les vengo diciendo a todos, es bueno. Dice muy bien el dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Pero también es muy cierto, mis ángeles, que en esta vida hay que trabajar para vivir. Pero de ninguna manera se trata de vivir para trabajar. Así que tomen nota, mis ángeles. Trabajar es muy importante. Ustedes necesitan afianzarse profesionalmente. Aunque créanme que no es que necesiten probarle nada a nadie porque el carnero brilla. Sí, sí, pues son los hijos del sol, igual que sus hermanos Leo y Sagitario. Pero no nos olvidemos que si tenemos un guerrero fuerte en el Zodíaco, sin duda ese es Aries. Así que pueden estar seguros que van a alcanzar cualquier meta que se propongan. Aunque eso sí, como ya les decía, no debe de ser solamente el trabajo. Hay que dejar tiempo para la familia, para divertirse. Y por qué no para ustedes mismos, mis ángeles. Vamos a tratar de respetar nuestros horarios. De dormir a nuestras horas y por qué no de darnos un tiempito para meternos a bañar llegando de trabajar. Tomarnos un tecito relajante y dejarnos consentir. Este mes si quieres que te vaya bien, no te me desveles, Aries. Se trata de que estés muy bien descansadito. Y ahora sí, mis ángeles, prepárense a brillar. Y si a alguien del trabajo me les molesta el brillo, pues que se compren lentes, mis ángeles. Porque el carnero va a brillar lo que resta de noviembre y diciembre. Sí, sí, mis ángeles, la suerte va a estar del lado del carnero. Y ojo aquí, que al carnero no me le regalan nada. Si al carnero me le va bien es porque trabaja. Ya lo del brillo, pues mis ángeles, es la simpatía natural que tiene el carnero. A toda la gente le gusta esa sensación de seguridad cuando tenemos cerca un carnero. Pero no nos olvidemos que este brillo también levanta por ahí algunas envidias entre los compañeros de trabajo y entre las amistades en ocasiones. Así es que no esperen demasiado de la gente que me los rodea este mes. Y tómense las cosas con filosofía para que no se me sientan desilusionados. ¿Qué quieren, mis ángeles? Una persona que brilla, pues tiene este tipo de situaciones en su vida. Las personas que no brillan pasan totalmente desapercibidas y créanme que nadie tiene ganas ni siquiera de hablar de ellas. Ay, no, abuela, pero es que si hablan de mí en el trabajo o en mi casa, mis ángeles, señal de que son importantes. ¿Cuándo es que nos debe molestar cuando nos calumnean, mis ángeles? Ahí sí, con todo respeto y bien diplomáticos ellos y ellas, hay que aclarar las cosas pero sin enojarse. Ustedes, mis ángeles, como unos reyes, tranquilos, muy diplomáticos y brillando. Este mes que no se les olvide que el que se enoja pierde. Los casados a prepararse para arreglar esas diferencias que puedan traer con sus parejas, no hay que perder de vista que lo que es noviembre y diciembre, pues son meses, mis ángeles, para estar bien con la familia. Así es de que vamos a tratar de ponerle agüita al vino, de mediar situaciones y de no ser tan intensos al momento de discutir. Yo aquí se los he dicho todo el año, si hay algo que no les parece, no hay que olvidar que hace más una gota de miel que un litro de vinagre, mis ángelitos. Y en el pedir está el dar. Si nosotros pedimos algo bonito, algo con modo, podemos esperar lo mismo de regreso. Y estos dos meses van a estar consentidos, así que si tienen algo que decir, mis ángeles, hay que platicarlo. No gritando, no enojados, conversando y se van a salir con la suya. Los solteros, esos que andan andando largas y que ya están con alguien que me los está esperando para casarse o para una relación, este es el momento o después. No se me quejen, mis ángeles, que las oportunidades no llegan dos veces. Y el 2022 es muy buen año para que el carnero comience con una pareja. ¿Saben por qué? Porque el amor me les va a traer suerte en todos los sentidos. Por supuesto, a condición de que estén plenamente convencidos de que esa persona, ya sea él o ella, sea realmente la persona que han estado esperando para compartir su vida. Este año 2022, que ya lo tenemos prácticamente en la puerta, es muy bueno para comenzar familia. Así que bien atentos, mis guapísimos y guapísimas arianas. Bueno, ¿qué quieren? ¿Ser un dios de fuego? Mis ángeles, tiene su precio y son muy deseados y codiciados. El problema es que se tardan mucho luego para decidirse. Y pues la gente que ya tiene mucho tiempo esperándolos, termina por enfadarse y por ahí me los pueden dejar a vestir santos. Así que aquellos que estén dando largas, pues como que ya va siendo hora de que se me decidan. Y ustedes dirán, ¿pero qué cosas dices, abuela, si yo amo la libertad? Pues no, fíjense que no. Ya ustedes, creo que este mes de noviembre, más de uno de ustedes ya como que de repente piensa, No, es que la diversión está muy bien, pero tengo ganas de independencia, de tener una familia, etcétera, etcétera. Y a los que todavía no me les llega ese relojito biológico y que ya están en edad, pues espérense porque en diciembre, mis ángeles, vaya que van a sentir ese llamado de la naturaleza que me los invita a dejar el nido de los padres y a comenzar su propia familia. Aunque bueno, debo decir que los arianos van a estar de lo más simpáticos, de lo más agradables, de lo más alegres. Sí, sí, aún los más serios van a andar alegres. ¿Por qué? Porque quieren vivir. Hemos tenido un año, mis ángeles, como para agarrar la borrachera, encerrados, pues alejados de la gente que amamos, etcétera, etcétera. Y aunque tal vez el peligro no ha terminado, sí es muy cierto que los arianos ya están hartos de estar encerrados. Quieren convivir, quieren volver a abrazar, a besar. Y esto, por supuesto, que les va a ayudar mucho en sus relaciones sociales. Esas relaciones sociales que también se pueden convertir más adelante en relaciones profesionales y, ¿por qué no?, sentimentales para aquellos que andan buscando pareja. Noviembre y diciembre son meses en los que ustedes pueden conocer muchas personas que se pueden volver muy importantes para el 2022. Y esto es bueno porque de verdad que los carneros van a andar muy sinceros, muy dispuestos a recibir amor, a recibir atenciones y, ¿por qué no?, a darlas de regreso. La energía de noviembre me lleva a que se acelere todo para los arianos, para que aquellas cosas que no se han movido ahora sí comiencen a moverse un poquito más rápido. Que aquellos planes que has dejado en el olvido regresen nuevamente a tu mente. Que los apoyos y ayudas que has solicitado comiencen también a llegar a ti. ¿Por qué? Porque los arianos van a estar en un proceso de cambio, pero de cambios para bien. Cambios que me les van a ayudar en todos los sentidos. Y ojo, ¿eh?, que los cambios no siempre son agradables. Algunos de estos cambios nos pueden llevar a sentirnos muy desilusionados de algunas personas. Pero no solamente ustedes, son varios los signos del zodíaco que de repente se pueden llevar. Pues algunos insabores en sus relaciones. Sobre todo aquellos que están esperando que se les cumplan promesas. Lo más probable es que muchas de estas promesas queden en eso, en promesas, en promesas rotas, de esas que no se cumplen. Pero esto, más que hacérmelos que se sientan demasiado tristes, creo que me los van a fortalecer. ¿Por qué? Porque va a ser difícil que me los vuelvan a engañar con las mismas cosas el próximo año. Ahora sí que van a estar más listillos, ¿eh? Porque ustedes tienen un corazón de pollo que madre mía. Sí, efectivamente, son súper guerreros, son personas muy luchadoras, son personas a las que cuando me les dicen que no, generalmente contestan, ¿cómo de que no y por qué no? Y tratan de encontrar ese sí. Pero cuando alguien me les haya, sobre todo personas a las que ustedes aman, personas a las que ustedes han apoyado, me les duele muchísimo. Lo bueno del carnero es que agarra experiencia y no necesariamente para vengarse. Porque si bien es cierto que los arianos, pues tiene que ver el ascendente en si son o no vengativos, la gran mayoría del ariano no pierde el tiempo en venganza. Generalmente dan vuelta a la página, aprenden la lección y continúan. Así que como siempre les digo, si caen por ahí algunas mascaritas o si de repente me los desilusionan algunas personas este mes, mis angelitos, pues vamos a aprender de la experiencia y qué bueno que ya se dieron cuenta quiénes son agradecidos y quiénes no lo son. De esa manera, miren, menos equipaje para llevar el 2022. Por otro lado, sí pueden experimentar algunos problemas financieros. Esto es por mala planeación, no propiamente porque me les vaya a ir mal. Al contrario, creo que han estado gastando un poquito más de lo que pueden gastar. ¿Por qué? Porque no se administra el carnero. El carnero si quiere comer, va y come. Si quiere gastar, va y gasta. Y esto no debería de ser así. Así que mis arianos queridos, lo que les queda del mes de noviembre, vamos a programar nuestros gastos. Y si no necesitamos algo, no lo compremos. No necesitan un closet lleno de ropa y zapatos que no se ponen. Vamos a tratar este mes de noviembre y por qué no el de diciembre, mis ángeles, de comprar únicamente lo que necesiten. Esas cosas que de verdad necesitan ustedes para arreglo personal, las cosas de la comida, esas cositas que necesitamos en casa, que se descompuso la chapa, que tal vez necesitamos cambiar algo dentro de nuestro hogar. Pero el resto de cositas que no necesiten, eviten gastar, mis ángeles. Una buena planeación en cuanto a lo económico, me les va a ayudar a cerrar muy bien el año. Pero hay que amarrarse el cinturón lo que les resta de noviembre. Y bueno, hablando de trabajo, como ya les decía, pues los arianos sí que despiertan algunas envidias. Hay personas que de repente se sienten muy incómodas al lado de un ariano. ¿Por qué? Porque los arianos son muy profesionales en lo que hacen y de alguna manera las personas que están a su alrededor se sienten opacadas por ustedes. Sin embargo, no se me preocupen que este mes de noviembre van a encontrar un equilibrio y van a lograr llevarse bien con los compañeros del trabajo y por qué no con los jefes. Pero que no se les olvide que aunque ustedes sepan más que sus jefes, hay que respetar las jerarquías, mis ángeles. Y bueno, con los amigos, mis ángeles y con la familia, vamos a prepararnos para no ser muy estrictos. Ustedes cuando se dan, de verdad se dan, son muy leales con sus amistades, con la gente a la que aman. Pero no necesariamente las personas son iguales que nosotros. Esto, mis angelitos, ténganlo muy en cuenta este mes, por lo que ya hablábamos de que me los pueden desilusionar algunas personas. ¿Por qué? Porque tal vez no actúen como ustedes quisieran que actuaran esas personas. Ya saben, el idealizar, el esperar más de lo que nos pueden dar. Así que si se trata de familiares o de amigos, vamos a tratar de escuchar antes de juzgar a la ligera. Las actitudes de las personas no necesariamente tienen que ser las que nosotros esperamos. Así que, mis ángeles, este mes, ay, les encargo que se acuerden que ustedes no son perfectos, que ustedes cometen errores y que generalmente se les acepta como son. Con la familia y con los amigos es igual, mis ángeles. A la gente la aceptamos con lo bueno y con lo malo. No decimos amar, querer o estimar a una persona si no la estamos aceptando con todos los errores. Claro que yo entiendo que hay de errores a errores, pero la perfección no existe, mis ángeles, así que hay que ser tolerantes. Y antes de que se me enojen, hay que escuchar por qué la persona actuó como actuó. Y si hay alguna cosita que no me les gusta, si hay algunos comentarios que me les molesten. Ya saben, eso de cuando entramos ya a temas espinosos, aquí hay que hacer gala de su diplomacia, mis ángeles. Y con una sonrisa decirles a las personas, oye, no me digas así, no hagas esto, no hagas lo otro. No solamente a ti, no te estoy regañando. Créeme que son varios los signos que van a pasar por este tipo de cosas. Es normal, estamos finalizando el año y yo creo que la mayoría de nosotros ya es tiempo de que pongamos una línea entre lo que nos disgusta y lo que nos incomoda un poquito, pero es soportable. Lo que nos disgusta, sí, definitivamente hay que decirlo, pero con una sonrisa, mis ángeles, con modo. Hay que comenzar a preparar la convivencia con la familia. ¿Para qué? Para que tengan de verdad unas felices fiestas. Y como ya lo decía al inicio de este video, el carnero está finalizando el año más reflexivo. Aprendió de sus errores. Ya se dio cuenta que el actuar sin reflexionar no nos deja nada bueno. Así que por favor, cada cosa que vayas a hacer o decir, hay que meditarla dos veces. ¿Por qué? Porque ya se nos fue este 2021 y hay que preparar tu 2022 para que sea un buen año. Y qué mejor si nuestro carnero ahora sí que empieza a reflexionar lo que va a hacer. Recuerda que lo que se reflexiona generalmente sale bien. Vienen reuniones también con la familia, mis ángeles. Aléjense de aquellas personas que son negativas para ustedes y rodense de la familia que es positiva. Les espera un muy buen cierre de año, mis ángeles, pero estas cosas no suceden gratis. En mucha parte no es por el oráculo o lo que me les dijo el adivino o lo que les salió en el tarot, etc. En mucha parte es la actitud que nosotros tenemos. Así es que vamos comenzando desde estos últimos días que nos quedan ya de noviembre. Actuar positivos, mis ángeles, sin olvidar que hay que tratar a la gente como queremos que nos traten a nosotros. No me desprecien las invitaciones. También al carnero le hace mucha falta desestresarse un poquito. Y siempre una buena charla con una taza de café, con una amiga, con un amigo. Siempre de verdad que nos sirve muchísimo intercambiar puntos de vista, reírnos un poquito. Ponernos al día con los chismes de otros amigos, con los chismes de la familia. Reírnos de algunos de nuestros errores. Hablar de los planes que tenemos, esto siempre nos ayuda muchísimo. Así es de que date tus tiempos también para que disfrutes lo que te resta de este año. Y bueno, ya lo saben los solteros si se quieren enamorar, adelante. Y esos solteros que están enamorados, que ya tienen una pareja, decidanse a dar ese paso donde ya me lo lleven a construir una familia. No se van a arrepentir y me les va a traer mucha suerte para el próximo año. Pero bueno mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes, bien cumplida la abuela. Y como vi ese mensajito de David, me dije no, 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 no puedo dejar a mis carneros hasta mañana. Así que mis ángeles, les mando un super beso, estoy feliz de regresar con mis nietos virtuales. Y ya se la saben, si les gustó el video me regalan un like. Si no están suscritos a mi canal, caray que están esperando. Aquí los jalones de orejas son gratis mis ángeles. Así que suscríbanse a mi canal. Y si quieren ayudar a la abuela, mis angelitos, que falta de confianza, compártanse este video con sus amiguitos y sus amiguitas. Y ayuden a que crezca el canal de la abuela más rápido y así más tiempo les puedo dedicar. Pero bueno mis ángeles, que tengan un muy feliz mes de noviembre. A cuidarse mucho, a quererse mucho. Y ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.